Bien, ¿de qué es lo que quiero hablaros hoy? Quiero hablaros de un nuevo mecanismo de control social a gran escala. Voy a hablaros hoy de una nueva forma de dividir a los ciudadanos, a las personas. Voy a hablaros hoy de una nueva manera de enfrentarnos a los unos contra los otros y también de hacer del Estado un poder todavía más onímodo, si es que todavía no lo era suficientemente. Voy a hablaros hoy de algo que está a punto de implementarse en China. El objetivo era hacerlo en el año 2020, en el que estamos ya. Que todavía no se ha hecho en España ni en el resto de los países, al menos en un sentido estricto. Porque muchas de las cosas de las que me voy a referir ahora, ya se están haciendo en todo el mundo y también en España. Voy a hablaros del llamado carnet social por puntos chino. Repito, carnet social por puntos chino. A alguno de vosotros seguramente que esto os sonará algo al llamado carnet por puntos establecido por la Dirección General de Tráfico. Tiene algún parecido, pero evidentemente no estamos hablando de ello. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una monitorización total y absoluta del ciudadano. Estamos hablando aquí de un control absoluto y total por parte del Estado de todos y cada uno de sus súbditos. Porque es lamentablemente y por desgracia lo que somos, súbditos. Se trata de saberlo todo. Los chinos han colocado la nada despreciable cifra de 200 millones de cámaras por todos lados para saber en todo momento qué hacemos, con quién estamos e incluso hasta lo que pensamos. Claro, no sé si habrán sido capaces con sus máquinas de llegar aún más lejos, de llegar a prohibir incluso lo que ya George Orwell en su famosa obra 1984 decía a través de Winston Smith, su principal protagonista. ¿Serán capaces estas cámaras de prohibir incluso el amor, de prohibir incluso el deseo, de prohibir incluso que podamos encañarnos los unos con los otros? ¿Se podrá prohibir el libre pensamiento? ¿Serán capaces de llegar tan lejos? Bien, no sé si de momento habrán sido capaces de llegar hasta aquí, pero lo que sí parece claro es que han llegado a muchos puntos. Decía antes que uno de los objetivos claros que tiene la implementación de este sistema es eso, es dividir a los ciudadanos en dos categorías, los buenos y los malos ciudadanos, los ciudadanos rebeldes y los ciudadanos dóciles. ¿Con qué fin? Pues con el fin, así lo ha determinado incluso en su día el Tribunal Supremo Chino, de conseguir la implementación de una cultura llamada por el Tribunal Supremo Chino, la cultura de la sinceridad. Una sinceridad que lógicamente tendrá que conseguirse a través del fomento de esa división, a través de la reeducación de los rebeldes o de los malos, o mejor dicho, dejémoslo con otro término, de los menos buenos o de los menos adaptados, readaptación. ¿Os suena a vosotros algo eso de la readaptación? Esto ya lo hemos visto en numerosos procesos de nuestras historias, de nuestra historia. Bueno, pues esto, esto parece que está muy cerca de implementarse de una manera generalizada. ¿Con qué finalidad? Pues al rebelde, al mal ciudadano, se le ubica en un centro de reeducación y de esa manera se conseguirá reconstruir moralmente la sociedad. Claro, reconstruir moralmente la sociedad, pero ¿de qué moral estamos hablando? ¿La moral del Estado? ¿La que quiere el poder? La que ha elaborado esas monitorizaciones, esas cámaras, introduciendo, lógicamente, un montón de algoritmos que además están condicionados por sesgos, por ideologías, por prejuicios de aquellos que las dirigen, las hacen, porque los algoritmos, obviamente, alguien los tiene que introducir con una serie de características. Es decir, estamos abocados a esto que está a punto de suceder en China, si es que no ha sucedido ya. Esto lo vamos a vivir, en todos lados, más tarde o más temprano. Es más, hay muchos aspectos que ya están pasando. La confección, fijaros, de listas negras, pero no de listas negras de, bueno, pues de delincuentes, que también estarían mal, ¿verdad? Tenemos algo parecido, legalmente admitido. Pero listas negras de ciudadanos no ilegales, no delincuentes, de eso no lo hemos tenido hasta ahora. Y eso, con el carné por puntos, con el carné social por puntos, lo vamos a tener. Es un crédito social, de tal manera que cuando tú, pues, adoptes una conducta o tomes algún tipo de decisión relacionada con el mundo de las compras, por ejemplo, o con el tema de lo que manejas en Internet, o, bueno, de cualquier tipo y de cualquier casuística que se te ocurra, como eso no cuadre dentro de los esquemas considerados como los que tienen que ser admitidos por el propio Estado, entonces tú empezarás a perder puntos, de la misma manera que el conductor, pues, más incumplidor ha ido perdiéndolos a medida que ha ido infringiendo normas de circuito. Y a medida que vas perdiendo puntos de ese crédito social en forma de carné, pues tú vas viendo limitadas muchas cosas. Por ejemplo, puedes ver en China, estamos hablando de momento, limitada la libertad de ambulatoria, es decir, de poderse mover de un lado a otro. Eso puede acarrear también, si no eres un ciudadano disciplinado y dócil ni domesticado, pues que a la hora, por ejemplo, de que se te atienda en un hospital, pues igual vas a tener que esperar por delante de aquellos otros que tienen preferencia por ser ciudadanos amoldados a los esquemas que el Estado ocupa. Lo mismo a la hora de tener la posibilidad de acceder a ciertas ventajas de carácter fiscal o de carácter financiero. Si resulta que un ciudadano, pues le gusta, por ejemplo, tomarse unas cuantas cervezas en su casa y compra cervezas, pues a lo mejor eso podría redundar también en descrédito de su propio carné, lo mismo que si fumas o compras tabaco, por poner otro ejemplo. Ser un ciudadano no domesticado o un ciudadano adaptado o no rebelde implicará que a la hora de manejar Internet tengas mucha más rapidez y mucha más facilidad que si eres un mal ciudadano. Y lo mismo, por ejemplo, pues a la hora de acceder con tus propios hijos, si eres un ciudadano no domesticado, tendrás más dificultades a la hora de que tus hijos puedan acceder a una escuela de ciertas características que otro que sí sea un ciudadano docil. En fin, son muchos ejemplos que se podían poner. Esto va a afectar, está afectando a todo tipo de hábitos, conductas y comportamiento. Esto es una limitación, es una intromisión flagrante en el derecho de libertad en su más extenso sentido. Y hablamos de China, porque el carné social por puntos lo tenemos de momento en China, si es que todavía no se ha implementado, porque estaba previsto hacerlo en el año 2020 y no sé si se ha hecho ya, o está a punto de hacerse. Pero aquí tenemos ya muchas cosas que forman parte de esa estrategia, aunque no le llamemos carne social por puntos, al menos de momento. Por lo tanto, será el Estado quien ahora sin ningún tipo de escrúpulo y además sin ningún tipo de mascarilla, que están tan de moda ahora, ¿verdad? Pues premiará o castigará al ciudadano según se adapte y amolde o no a aquello que el Estado quiera. Estas cosas las hemos visto ya, las hemos visto ya en películas como 1984, tantas veces referida, en la serie Divergente, también lo hemos visto en la película El informe de la minoría, o incluso en el capítulo de la película Black Mirror, llamado más concretamente ese capítulo La caída en picado. Todo esto no es nuevo, por desgracia, pero hasta ahora ha estado encuadrado dentro de lo distópico. Pero, ¿qué cierto es eso de que la realidad termina superando la ficción y lo que era ciencia ficción se está convirtiendo, por desgracia, en realidad? Incluso las propias autoridades chinas han llegado a decir, leo entrecomilladamente, que con la implementación del carnet social por puntos se conseguiría que las personas de confianza pudieran ir por todas partes bajo el cielo, mientras que los desacreditados, es decir, te lo digo yo, los ciudadanos no domesticados, los ciudadanos que no son dóciles, los malos ciudadanos en definitiva, pues por el contrario tendrán muchas dificultades para dar un solo paso. Entonces, esto está entrecomillado y ha sido dicho por, no me acuerdo muy bien qué autoridad, pero una autoridad china. Bien, voy a ir ya concluyendo. Creo que, después de todo lo dicho, pues poco me queda ya por afirmar de todo esto. Y voy a hacerlo de la misma manera que he empezado este vídeo. Voy a hacerlo leyendo otra vez la cita de Massimiliano Rubí, personaje principal de la gran obra de Fortunata y Jacinta del gran escritor Benito Pérez de Altos. Sé que me llevan a un manicomio. Me da igual. Me entrego a lo que el mundo quiera hacer sobre mi persona. No encerrarán sobre murallas mi pensamiento. Resido en las estrellas. Creo que con estas palabras está hecho todo para poner punto y final a este vídeo. Gracias amigos. Si queréis suscribiros al canal, podéis hacerlo. Y yo ya sin más, estoy muy pronto. Os envío como siempre, mi salud fraternal de salud y vida. Desescalada, la transición que se diseña en el plan que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Como dije en la comparecencia del pasado sábado, esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual, en segundo lugar asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios, porque la evolución de la epidemia es distinta, y finalmente coordinada, porque es necesaria la unidad de trabajar codo con codo las distintas administraciones en este reto tanto transcendental que tenemos por delante de nosotros mismos. En mi última comparecencia, les expresé también que nos recuperaremos gradualmente. No lo vamos a hacer de golpe. En concreto, les anuncio que se han establecido cuatro fases a lo largo de esta desescalada o transición que vamos a caminar a lo largo de las próximas semanas. La primera fase, o fase cero, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya, precisamente, nos estamos encontrando. Mientras usted está entretenido en sus casas, mire bien esto, ponga atención, mientras usted está entretenido viendo la noticia, viendo Netflix, viendo películas, viendo documentales, mire que está trabajando la ciudad en muchos estados. Y muchas de estas cosas las camuflajan, ¿con qué? Hasta con árboles pueden buscar la foto en el internet. Mire eso. Usted está viendo eso ahí, mire. Vamos a acercarlo más, mire. Usted está viendo eso ahí, mire. Usted está viendo esa cablería y esas antenas. Usted sabe qué es eso. Mire bien. Mire bien, mire bien. Mire, mire. Mire. Mientras usted oiga bien, mientras usted está entretenido, nos instalan miles y miles de estas antenas en todas las esquinas, pegadas. Vengan a ver. Miren bien. Miren bien. Mire. Un ramillete de antenas, mire bien. Mire. Toda esa antena, mientras usted está viendo televisión, entretenido, mire bien. Vamos a acercarla ya de nuevo, mire. Mire, mire. Toda esa antena, pegaditas, todas. Mire otro grupo. Vamos a acercarlo allá. Vamos a acercarlo. Mire. Mire allá, mire allá, mire allá, mire allá. Usted sabe lo que es eso, ¿eh? Mientras usted está entretenido, viendo televisión, mire eso, qué lindo.